En este debate principalmente lo que estamos intentando es trazar algunas líneas de base como para ponernos de acuerdo y sobre todo estamos compartiendo formas de problematizar cosas que tenemos como muy naturalizadas, de qué se trata la posición que ocupamos en los espacios públicos y lo que surge con mucha fuerza en este taller son algunas cuestiones muy vinculadas a la actualidad de los problemas de violencias diversas en el espacio universitario que bueno, estamos teniendo la posibilidad de compartir y problematizar en función de los aportes que nos ha dado el modelo teórico de Rita Segato sobre la violencia contra las mujeres así que estamos en eso, tratando de pensarnos un poco en este contexto. Vos tuviste la posibilidad de trabajar con Rita Segato, ¿cómo fue esta experiencia? Sí, en principio me tocó, yo enseñaba, enseñaba sus ideas, sus teorías y vino a la Universidad de Río Cuarto a dictar un curso y ahí pudimos establecer un vínculo que se ha ido prolongando tuve la suerte de trabajar en un texto con ella y siempre su pensamiento, yo admiro profundamente sus aportes, su obra, su creatividad teórica y la posibilidad de que el trabajo intelectual nos permita comprendernos mejor y trazar estrategias para mejorar cotidianamente nuestros espacios. Así que bueno, sí, soy una afortunada en algún sentido. Dentro de todas las instituciones públicas que tienen cierta responsabilidad para reducir los femicidios, para atender situaciones de violencia de las mujeres, ¿qué aportes puede estar haciendo la Universidad, propiamente dicho? Yo creo que la Universidad toda debería replantearse fuertemente el problema de la relación entre el género, las formas en que se adopta la relación entre el género y las formas constitutivas del poder, sobre todo en el espacio de lo público. Hay un tipo de violencias que se ejercen no necesariamente entre personas, de los hombres hacia las mujeres, pero que sí tienen que ver con relaciones jerárquicas y que toda institución del Estado, justamente por las formas que tenemos de entender la creación de poder y de autoridad, deberían replantearse. El error, creo yo, es pensar que es un problema nuestro de las mujeres y que solo nosotras tenemos que replantearnos las cosas y que estaría además en nuestros hombros la posibilidad de cambiar algo con un doble esfuerzo. Yo creo que hasta que no haya un replanteo completo, un debate abierto, sincero y una formación colectiva, un compromiso colectivo de cambiar los modos de establecer las relaciones de poder en las instituciones, estas cosas vinculadas a las violencias contra las mujeres, pero también violencias hacia cualquier persona que ocupa una posición subordinada no van a resolverse. Entonces es necesario un replanteo completo y un debate con honestidad intelectual, sobre todo, y no solamente con esta especie de cumplir mandatos de la política pública, hacer lo mínimo necesario, crear una oficina, implementar un protocolo y ya como si hubiéramos resuelto algo. Hasta que el debate no sea profundo y amplio, las situaciones de violencia y maltrato van a continuar.